El aeropuerto efectivamente con la titulación de internacional pues nos va a brindar una gran ventaja sobre otros destinos pero esa ventaja se debe fortalecer con el tema vial se debe fortalecer con el tema de promoción del destino se debe fortalecer con el tema de la búsqueda de sitios de alojamiento que sean legalmente constituidos entonces es más o menos a las líneas que se debe trabajar partiendo del tema del turismo y de la hotelería Yopal, pues ya el enfoque que se tiene tanto de la parte privada como el tema público es un enfoque a fortalecer el destino como un destino maíz que es para atraer estos grandes eventos a nivel nacional e internacional y alojamiento pues tenemos el Hotel Hampton, tenemos el Hotel Holiday Inn Hotel GHL, tenemos el Hotel Morúa, tenemos Estelar entonces tenemos grandes líneas además de otros hoteles que también brindan camas para esa capacidad entonces hay que enfocarnos en traer más destino generar un destino maíz ¡Gracias!